TROPECIENTAS NOTICIAS ¿Vale? A Shirmir, el hermano Pans ¿Vale? Nuestro bro y también Sloan Y... Voy a pasar de spoilearos mucho más De lo que vamos a hablar, ya os habré de spoilear en el título Oh sí, Rasputin Exo Confirmado Vamos allá La primera noticia del día es que vivir no es gratis Así que vamos a pasar súper rápidamente por nuestro nuevo patrocinador Blazing Boost Que probablemente os interesa y como se considera un momentito Y quizá os interesa Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries En Destiny 2 Desde incursiones a las pruebas de Osiris Subir de nivel, obtener armas y demás Y es oficial, ¿vale? Con una puntuación de Trust Score De puntuación de confianza del 5 de 5 Con más de 5.400 reviews Así que si este servicio es algo que os interese Os recomiendo este Si queréis echarle un vistazo tenéis un link abajo en la descripción Para empezar, resumiendo la misión de esta semana de interferencia Es la misma, ¿vale? Es como que se ha repetido y parece que habrá una especie de un ciclo de 3 De estas misiones Es decir, después de cada 3 de estas misiones Se reiniciará Al menos es lo que ha ocurrido esta semana Quizás solo ocurre una vez Quien sabe El caso es que resumiendo los pasos de esta semana Os pide, como no, completar el evento público Que también se ha reiniciado, ¿vale? Tenemos el mismo jefe Y eso ya lo esperábamos, ¿vale? El primero de esta semana Así que una vez completéis 2 o 3 de esos con éxito Ya lo deberíais haber completado Luego, el siguiente paso Directamente, pues, lo que os recomiendo es hacer Caza de las pesadillas 2 con éxito Ya debería daros el paso completo Y si no, pues, una tercera rápida Antes de terminar, ya lo tendréis completado Y luego hacer la misión de interferencia Que, como os digo Es la misma que la de la primera semana, ¿vale? No tiene ningún misterio Lo que sí tiene un poco de diálogo nuevo Que es lo que vais a escuchar ahora mismo Esta palabra hace referencia Al momento anterior a un cambio El umbral O el abismo Pero es una repetición de algo Que ya ha ocurrido Un error del que no hemos aprendido nada El colapso Tal vez Preocupante Luego, como veis Me permite volver a hablar con ella Un par de veces más Pero esos son diálogos de semanas anteriores Y no sé si eso significa que Bueno, ahora Cada vez que vayamos A hablar Después de que se hayan repetido Las primeras semanas Pues Nos repetirá todo lo que no hayamos escuchado Esas semanas A los que Ya hayamos pasado O a los que se lo hayan perdido No sé De todos modos Dato interesante Ahora Estoy destacando este tweet De Ace of Destiny En el que dice What a fuck O sea What a fuck La canción de Sabazún Es la canción de la intro Que tenemos desde Shadowkeep Y sí tíos Por si no lo sabíais Así es Os lo comenté en un vídeo Hace un tiempo Y bueno Básicamente flipa Y sí También En este audio Que por cierto Aquí está en inglés Básicamente nos dice también Que Shaxx Ha estado escuchando Esta canción de Sabazún Y que puede haber sido Influenciada a través Del cráneo Hancara Que tiene junto a su puesto Que es algo Una reliquia Que está reaccionando A la presencia De Sabazún Aparentemente Creemos que quizás Es de donde ha escuchado Esa frase Y si no ha sido de ahí Quizás se trata de un espía También hay una teoría De que hay un espía Por ahí por la torre Que es Quien ha cantado esta canción A Shaxx Porque cuando le preguntaron A Eris Dijo que ella no había sido Así que ahí está eso ¿Vale? Y Shaxx no quiere Devolver el cráneo ¿Vale? Así que puede que ya Le haya influenciado De algún modo Así que está interesante Recordarlo Como veis Ya lo mencioné ¿Vale? Me parece un poco triste Que no se hubiese dado cuenta Pero bueno Más que nada Os lo recuerdo Porque ahora Esta vez Si ha aparecido Dentro del juego ¿Vale? Y ya es algo En plan Que ha ocurrido Dentro del juego What the fuck Esto estaréis pensando ¿Vale? Sí, o sea Lo de antes nos lleva a esto ¿Vale? Esta supuestamente es Sabazun ¿Vale? Esto lo ha publicado JB3 El man de los glitches Ya sabéis quién es Hablamos bastante de él En este canal Recientemente Porque no para con los glitches Encontra cosas muy guay Sí No es que él haya encontrado esto Lo ha tuiteado Dice Sabazun looking sexy ¿Vale? Dice No sabe de dónde es ¿Vale? Es decir No conoce la fuente De dónde han sacado esta imagen Definitivamente Es de este nivel O sea La han obtenido Y la verdad No sabría deciros Si es algo dentro del juego O si es una cinemática En plan Mal Mal capturada De algún modo ¿Vale? Ya me diréis que podría ser esto Pero sí es muy posible Que esta se trate De Sabazun ¿Vale? Y Recuerdo Recuerdo La frase de Luke Smith Os lo voy a buscar Aquí Gonzalion Hablaba sobre que el contenido De Destiny En primavera Siempre es cutre Y luego hace que el verano Y en otoño Pues recrese mejor Luego dice Luke Smith No estás preparado Y probablemente Se debía Pues la tremenda revelación Que hubo hace unas semanas Y tal Pero ¿Dónde vergas está el otro comentario Que busco? Ah vale Aquí lo tenemos Aquí dice Chicos Crossover de Illidan Y Destiny No digáis nada Y aún no hemos visto Nada parecido a Illidan En Destiny Dejad que os muestre Que es Illidan Este güey es Illidan O sea Este güey Lo más parecido a Oryx Es Illidan ¿Vale? Y también Digamos que lo más parecido A la otra imagen Que os he mostrado antes Esto se parecería más a Oryx Pero al mismo tiempo También Tiene la misma forma Que el que estábamos Mostrando antes Esa posible Sabazun Con eso quiero decir Que no sé del todo Si es Sabazun O quizás es Ese guiño Al que se refería Luke Smith ¿Vale? Con lo de Illidan Porque es bastante parecido En cierto modo De todos modos Puede ser Sabazun ¿Vale? Y aparentemente Lo han encontrado Dentro del juego ¿Vale? Así que ya veremos Qué onda con este personaje Y en serio Es que claro Este man Que es el de los glitches Ni siquiera sabe De dónde viene esto Así que No sé qué más deciros Pero definitivamente Es muy interesante esto Entonces me quiero opinar De abajo en los comentarios Y si vosotros Por alguna casualidad Sabéis De dónde ha venido Esta imagen de aquí Ahora quiero destacar rápido Algunas cosillas guays Que ha encontrado Como por ejemplo A Riven ¿Vale? En uno de sus vídeos Por cierto Explora en plan Riven Así en plan Para poder ver el cuerpo completo Al igual que el jefe De azote del pasado Luego Ah, sí Aquí tenemos la sala Que os comenté el otro día ¿Vale? La sala de las estatuas También tenemos La corte de Oryx 2.0 Que bueno Supuestamente es corte de Sabazun ¿No? Luego cuando encontró A Nocris Aquí lo que tenemos Al cual aún nos tenemos Que enfrentar O sí Esto Sí También tiene un vídeo Sobre eso Y bueno Montones de vídeos Ya sabéis Os recomiendo pasarlos Por su canal Porque es muy interesante ¿Vale? Los glitches Y las cosillas Que encuentra Dentro de todas estas Aunque bueno Esta no la ha encontrado En particular Ya veremos Ya veremos Si él puede encontrarlo Y mostrároslo Con más detalle Y luego está esta sala Aquí que pinta Muy interesante Ya veremos Cuando llega todo esto Pero definitivamente Hay montones de misiones Ocultas por ahí Y ahora Vamos a pasar Rápidamente por este artículo Tendréis link Abajo en la descripción Aquí nos hablan De los cambios Al nivel de poder Nivel de poder máximo Mediante infusión Aquí os explicará Cómo funcionará Vamos a resumirlo Desde la temporada 12 Es decir Desde el 22 de septiembre Las nuevas armas Y armadura de leyenda Contarán con un plazo De un año Cuatro temporadas en total Para alcanzar El nivel de poder máximo Mediante infusión En Destiny 2 Y el equipamiento De leyenda Que se haya añadido En temporadas anteriores Tendrá un nivel De poder máximo De 1060 Coincidiendo con el límite De poder de temporada De la temporada 11 Luego Nos dan más Bueno ya lo explicamos Bastante en el canal ¿Vale? Si no sabéis del todo Cómo funciona esto Podréis ir a este artículo ¿Vale? Pero aquí nos comentan Algunos temas nuevos Que es por lo que pasaremos ¿Vale? Esto no Pero esto os lo destaco Porque aquí en el juego Podéis ver El límite de poder Que alcanza cada una De las piezas Esta imagen está interesante Esto sí es bastante nuevo Nos muestran Esta actualización A las marcas ¿Vale? Esta marca Representa la posibilidad De alcanzar el poder máximo Y esta otra marca Blanca Representa pues Que no tenemos La posibilidad De alcanzar el poder máximo ¿Vale? Es un pequeño detalle así Estético ¿Vale? Para que podáis fijaros En eso Y como os digo Aquí nos dan Algunos que otros detalles ¿Vale? Y el cómo marcarán Las cosas Por ejemplo El equipamiento De la primera temporada Por así decirlo Se marcará como La guerra roja ¿Vale? Ya sabéis que aparecen Sin icono Pero le pondrán Este icono Simplemente Para poder identificarlos Algo mejor Si queréis ver mejor Este artículo Saber mejor De esos cambios Que ya hemos explicado Aquí en el canal Pues tendréis link Abajo en la descripción Y ahora Sí Esto es muy interesante Y a ver En la parte Que nos revela esto ¿Vale? Nos dice Déjale Bueno Hazle saber a Zabala Que traeré a Rasputín A la torre ¿Vale? Eso Bueno De hecho Esto no es la parte Que confirma Que es un exo Pero básicamente Nos confirma Que traerá a Rasputín A la torre Aquí al principio Nos dice Tengo que hacer algo De cirugía cerebral Con un hierro Con un solador De hierro ¿Vale? Y bueno Básicamente Nos da a entender Pues eso Que está preparando El cuerpo exo De Rasputín Y que lo va a llevar A la torre ¿Vale? Así que Confirmación De que habrá Un Rasputín En la torre Quién sabe Si será un exo Es decir Si será un vendedor Dentro de la torre O no Pero también Os quiero recordar Lo siguiente Aquí en esta web También tendréis Link aquí abajo En la descripción ¿Por qué no? Pues podemos ver Un montón de arte conceptual DLC Estratega ¿Vale? Hay montones De cosas de aquí Que no terminaron Saliendo en el juego O que cambiaron mucho Para cuando salieron ¿Vale? O sea Muchos de estas cosas Que estamos viendo Son Ana Bray ¿Vale? Diseños de Ana Bray O de las armaduras Que vamos a tener Diseños de Nocris Y algunos enemigos Que obviamente Han cambiado mucho Porque obviamente No hemos visto cosas Tan parecidas A estas dentro del juego Esta vaina de aquí Que no sé Que iba a ser Pero aquí llegamos A lo interesante Y es eso Esa especie Del cuerpo de Rasputín Que llevan preparando Desde el DLC Estratega Hace años Hace muchos años Fijaos en esto de aquí ¿Vale? En esto no sé Si podría llegar a ser Rasputín ¿Vale? Quizás representa otra cosa Aquí sí vemos Otra especie de armazón De Rasputín Aquí vemos otra especie De Exo Y hay montones De imágenes De lo que vendría a ser Rasputín en cuerpo De hecho me parece Que hay etiquetas Que demuestran Que es Rasputín en cuerpo Y es muy muy interesante Teniendo en cuenta eso Que vamos a rescatarlo ¿Vale? Y que van a por fin A ponerle un cuerpo Por así decirlo Y bueno Ya os he hablado Sobre que ahora Tiene emociones Y bueno Montones de cosas Sobre Rasputín En el vídeo De rescate a Rasputín Así que os recomiendo Verlo si queréis saber más Luego Hay otra serie De comentarios Que hemos visto De respuestas En partes de aventuras En las que Básicamente nos dan a entender Que vamos a perder Que vamos a perder A tres importantes personajes O sea Eso no quiere decir Que vayan a morir ¿Vale? Pero van a desaparecer Por un tiempo Al igual que sus destinaciones Y obviamente nos referimos A ver A Nabri no va a desaparecer ¿Vale? Es como que vendrá La torre Incluso quizá la tengamos Como vendedora También ya veremos Pero Hay un comentario De Asher Comentando que Se quedará A defender Io Otro comentario De Sloan Que comenta Como se enfrentará A la pirámide De Titán Y otro comentario Del hermano Vans Mencionando Como se iba a adentrar No se si a los corredores Del tiempo O básicamente Iba a quedarse A defender Mercurio También Y sabiendo Que van a desaparecer Eso tendría Grandes implicaciones Respecto a esos personajes Que la verdad Son importantes ¿Sabes? Así que Solo quiero que penséis Un poco en eso ¿Vale? Y aprovechéis Esas destinaciones Antes de perderlas Para siempre Bueno o sea Y regresarán Supuestamente Para saber cuándo Así que Tomamos unas últimas Vacaciones en Titán Aunque esté nublado En fin Guérdanes Con eso terminamos El noticiario Por hoy Al menos por ahora ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Haya servido de ayuda Decidme que opináis Abajo en los comentarios Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos Si no lo estáis Importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!